Es una lucha constante que no la puedo evitar Mi espíritu con mi carne no dejan de batallar Mi alma quiere alabarte buscando siempre la paz Procurando hacer lo bueno, lo puro y lo santo y agradar a Jehová Mi fuerza no es suficiente, necesito consagrar Todo mi ser y mi mente al servicio del Señor No quiero ser negligente, no me dejaré engañar Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que me arrastra a ser el mar? Que me sorprende constantemente, induciéndome a pecar Que se levanta y se hace fuerte, no me deja descansar Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que me arrastra a ser el mar? Que me sorprende constantemente, induciéndome a pecar Que se levanta y se hace fuerte, no me deja descansar No creas que ya has vencido y que la lucha se ha terminado ya Que la que duerme contigo en cualquier momento se puede levantar Con sus deseos malignos nos quiere hacer pensar Que no somos suficientes para su ataque poder contrarrestar Esfuerzate y sé valiente, no vuelvas la cara atrás Que aún queda mucho camino, no debes desanimar El Señor está contigo, no te dejes derrotar Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que me arrastra a ser el mar? Que me sorprende constantemente, induciéndome a pecar Que se levanta y se hace fuerte, no me deja descansar Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que me arrastra a ser el mar? Que me sorprende constantemente, induciéndome a pecar Que se levanta y se hace fuerte, no me deja descansar Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que me arrastra a ser el mar?